Saludos, bendiciones, abrazo hermano Joan Heredia nuevamente hoy. Estamos agradecidos con el Señor porque podemos hacer un nuevo video y podemos aclararle que todo lo podemos hacer en Cristo porque Él nos fortalece. Déjenme en los comentarios que ustedes piensan en este video, por favor. Así que abróchense los cinturones y prepárense. Esto hace 10 años. ¡Gracias! 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 Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba conmigo su poder. Y ahí estaba, 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 y ahí estaba ¡Vamos! 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 10 años y esa agrupación lo hizo, mira de un 100% como un 80% idéntico pero súper idéntico yo pensaba que ese pianista era de unción tropical porque que lo hicieron demasiado demasiado bien, déjeme saber los comentarios que ustedes piensan mi gente, yo creo, mi pregunta es la siguiente ¿cuánto tiempo duraron practicando para aprenderse sobre todo eso? y no veo partituras ni nada de eso por ningún lado así que yo creo que esta gente sí se prepararon se lo aprendieron de memoria y como yo sé que ellos lo hicieron un 80% igual es más, me atrevo a decir hasta un 90% porque yo practiqué esa canción muchísimo para poder sacarla y cuando por fin la saqué me la memoricé y ellos lo hicieron súper pero súper bien así que mi gente bendiciones a todos espero que compartan este video compártanlo denle like y comenten debajo que ustedes piensan ¿qué porcentaje le dan a ustedes de 100? así que mi gente bendiciones a los próximos años llegaría y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.